Y ya de regreso, me da mucho gusto recibir la visita aquí en el estudio de la doctora Melisa Camarillo, ella, como usted ya lo sabe, es médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico en resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia de Esfera Médica. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, David, pues muy buenos días. Siempre es un gusto y ahora presencial estar aquí con todo tu público. Que siempre, siempre es un placer y qué bueno que tenemos oportunidad de estar aquí. Y para quienes nos ven en televisión, quienes nos ven en el Facebook Live y demás, estamos como a cuatro o cinco metros. Por eso nos quitamos nuestro curvo de bocas, pero aquí lo traemos. Así es. Para que estamos con mucho cuidado, bien desinfectaditos y todo. Hay que cuidarse mucho que esto todavía no se acaba. Todavía falta, todavía falta. Doctora, hablando de los sistemas rusos avanzados, que sabemos que, como los ha contado, han tenido gran éxito en muchísimos temas para la salud, para la calidad de vida de las personas, sigue siendo recurrente este asunto que nos pregunten de dolores de músculos, de dolores en las arterias. Y esto tiene como muchas variantes, pero ¿qué nos podría comentar sobre ello? Sí, pues bueno, hablando del dolor, en esta parte todos hemos llegado a tener en algún momento de nuestra vida algún dolor de origen muscular, de origen articular. Se dice que casi el 85% de la población mundial en algún momento de nuestra vida vamos a tener alguna molestia, algún dolor. Entonces, imagínate, en la consulta nosotros lo vemos y llegan con nosotros pacientes casi, me atrevería a decir que siete de cada diez pacientes van por algún dolor. Y muchas veces los ves pasar en la calle y pues no te imaginas, ¿no? Pero ya si lo hacemos en forma global, es una cantidad muy alta. Por lo tanto, el reto como médico es justamente tratar ese dolor, que el paciente no viva con tanto medicamento, con tantos fármacos, y que no se acostumbre tampoco a vivir con ese dolor, cuando hoy por hoy ya la tecnología médica, en este caso los sistemas rusos avanzados, ya nos permiten trabajar con el dolor y corregirlo también en pocas semanas, David. Eso es algo muy importante. Ahora digo, ya sé que esta pregunta debe ser como complicado detallarla a fondo, nos podremos dedicar todo un programa a solamente hablar los tipos de dolores musculares y articulares, pero ¿hay algunos que sean más comunes que otros y están ubicadas las razones de ello? Sí, los más comunes que vemos actualmente, por ejemplo, son la fibromialgia, que es una enfermedad que se caracteriza por dolores justamente de todos los grupos musculares. El paciente nos dice, es que me duele desde la cabeza, desde la punta del pelo hasta la punta del pie, porque hay mucha irritación e inflamación en ese músculo, generalmente te digo, de todo nuestro cuerpo. Esto se sabe que es algo idiopático, quiere decir que no tiene como tal una causa hasta el momento en la parte médica, solo nos dicen de pronto o con médicos decimos, aprende a vivir con el dolor, vas a tomar este medicamento de por vida y maneja el estrés, porque también va asociado a ello. Entonces el paciente pues se queda con esa información de pronto y es como de, bueno, pero ¿qué más voy a hacer aparte de tomarme diario la pastilla, de controlar el estrés y de aprender a vivir con ello? Es algo que no se aprende definitivamente. Entonces, con los sistemas rusos avanzados en este caso de la fibromialgia, las estadísticas, por ejemplo en Rusia, con los sistemas rusos es que 9 de cada 10 pacientes van a tener un cambio bastante, bastante notorio en relación al dolor por fibromialgia. Vamos a trabajar con grupos musculares, vamos a empezar a desinflamar y a detectar si esta condición muscular también va asociada a algún otro padecimiento, por decir. Tuvimos una paciente que tiene fibromialgia diagnosticada desde hace 10 años, la paciente hoy por hoy tiene 40 años, entonces quiere decir que a los 30 años le hacen el diagnóstico y resulta que sí era fibromialgia, efectivamente, con los sistemas rusos lo pudimos también identificar, pero la causa era más allá del músculo, nada más tenía virus, tenía virus en todo el tejido muscular. Resulta que la paciente antes pues tenía muchas infecciones respiratorias, muchas infecciones digestivas y uno de estos virus se fue al músculo. Imagínate qué interesante el caso porque sí estaba dando datos de fibromialgia efectivamente y ese es con el diagnóstico con el que ya contaba, pero la causa resultó ser de origen infeccioso. Entonces a este paciente se le tuvo que trabajar alternamente los virus, la cantidad de microorganismos del cuerpo y por otro lado los grupos musculares en relación al dolor. Entonces eso es un ejemplo, por ejemplo. Qué interesante porque esto también me iba a preguntarle sobre la vocación que deben de tener los médicos de esfera médica con apoyo, por supuesto, de estos sistemas rusos avanzados, pero la empatía, ¿no? Porque de repente yo he escuchado un testimonio de una persona, es que decía, es que me duele el pelo, es que el pelo no duele, pero ellos sienten, ellos sienten como si les doliera el pelo que era lo que nos explicaba. Entonces también hay que tener como mucha paciencia y mucho detalle para lograr esto y qué maravilla que estos sistemas rusos pues permitan una solución o de entrada un acercamiento al origen de esos males, ¿no? Sí, es que en relación a decir, me duele desde la cabeza hasta los pies, a veces literal hay pacientes que así llegan. Entonces imagínate, de pronto es, sí, pero ¿qué zonas le duelen más? O sea, tenemos que todavía detallar un poquito más el dolor porque el paciente viene de manera generalizada, con mucha molestia y no son dolores de días, de meses. A veces son dolores de años, que estamos hablando de más de tres años, más de seis años, décadas, incluso viviendo así. Entonces imagínate lo que conlleva también esta situación, no nada más duele el músculo, no nada más duele la articulación de movimiento, sino que el paciente ya también está deprimido, ya también no come, a esto se le agregan problemas de estreñimiento, problemas de la digestión, porque todos estos neuroquímicos del dolor están totalmente alterados, entonces va conllevando otra serie de factores que van influyendo para que el paciente pues se desespere, tome más y más medicinas, cada vez, a veces llegan con nosotros pacientes que tienen una polifarmacia, esto significa que ya llevan más de cinco fármacos que están tomando, que para el dolor, que para relajante muscular, que para el analgésico y otros dos, ¿no? Entonces, incluso hasta el paciente ya está teniendo los efectos secundarios del medicamento como tal, viene todo aletargado, adormecido, no responde igual, porque también los efectos de los medicamentos, algunos son de este tipo. Y estos sistemas rusos avanzados también me llevan entonces, según entiendo, a pues también reflexionar respecto a la importancia de un diagnóstico integral, que esta es una de las tantas diferencias enormes que hay gracias a estos avances científicos. Sí, justamente nos permiten tener una precisión más diagnóstica y de forma integral evaluar a ese paciente. ¿Qué es lo que está presentando? El dolor, como el caso que te ponía de la paciente con fibromialgia. Efectivamente era fibromialgia, pero detrás de la fibromialgia se enmascaraba un virus que también estaba afectando las raíces nerviosas y todos los grupos musculares en esta paciente. Entonces, si no se le daba tratamiento para erradicar esas áreas virales, pues la paciente probablemente en cinco, en diez años se iba a ir degradando más y más y más, hasta tal punto de pues eso, llegan pacientes con nosotros con bastón, pacientes con silla de ruedas, apoyados por algún familiar, porque el dolor ya es demasiado insoportable. Entonces, este es un ejemplo de justamente la importancia de encontrar la causa origen y de esta manera poder erradicar y dar un buen tratamiento y un buen diagnóstico. Y en todo caso recuperar su calidad de vida. Es salud, calidad de vida, todo esto va de la mano. Ahora, ¿qué hay respecto a los dolores musculares y articulares? Pero los que tienen que ver, por ejemplo, y hasta me enderezo para hacer la pregunta, pues con la incorrecta postura, que también es algo que tenemos que aprender, que es corregible, que eso se puede, no sé si la palabra sea correcta o sea curar, pero bueno, se puede corregir. Sí, por ejemplo, en este caso, en nuestra consulta con los pacientes de esfera médica, los pacientes que vienen por dolor, también hemos visto que 7 de cada 10 también tienen una mala postura, imagínate. Entonces, aparte de que viene con dolor, resulta que lo vemos entrar y ya desde que entra el paciente, lo vemos que está descuadrado, está desalineado. ¿Qué quiere decir esto? Que clínicamente se nota que el paciente tiene un hombro más caído, que ya va como que cojeando un poquito la pierna, la forma en como pisan, también nos damos mucho cuenta, que ya de pronto se desgastó más el de atrás, el zapato o el otro lado. Entonces, esto también son como focos rojos que nosotros ya podemos identificar a simple vista. Y una vez que lo pasamos para detección con los sistemas rusos, también resulta que ese paciente tiene desgaste. Entonces, ahorita lo que comentas es bien importante que también mantengamos una mejor postura y esto a veces no depende nada más de decir, yo me paro solito derechito. A veces requiere una corrección, que eso también se hace a través de los músculos de nuestro cuello, ya que tenemos un grupo que también se llama fascias musculares y ahí es donde justamente hacemos un estímulo para corregir la postura. También es otro de los sistemas rusos para detección oportuna y corrección de la postura en el cuerpo. ¿Por desgaste? O sea, ¿puede ser desgaste óseo, de alguna articulación muscular? ¿Todo eso, doctora? Sí, los ejemplos más claros es desgaste por el uso de las articulaciones propiamente. Lo clásico de la rodilla, ¿no? Que ya con la edad así como que varios empezamos, ¿no? Sí, es el mal, ¿no? A partir de los 30 dicen por ahí. Ajá. Pero sí, a cualquier edad nos puede pasar esto, que tengamos un desgaste temprano, a lo mejor si usaste mucho tu articulación, las manos, por la actividad que desempeña uno en relación al trabajo, a las funciones, esto puede conllevar un desgaste anticipado. O en pacientes que propiamente ya tienen una artritis reumatoide, que ya son problemas más crónicos donde se inflama, se pone roja la articulación, los pacientes dicen es que la mañana amanezca como si estuviera entumido, estuviera rígido y son dolores ya muy, muy profundos. O dolores tan solo de un músculo que se lesionó jugando alguna actividad física, deportiva o a un mal movimiento. ¿Cuántos nos ha pasado que de pronto no, ahora sí que no estás entrenando el músculo, dejas de hacer un tiempo de ejercicio o incluso nunca haces actividad y de pronto te agachas para recoger algo y ya te tronó o ya te lesionaste un músculo, un ligamento y vas con el quiropráctico, hace todo lo posible por reacomodar esa articulación y ya se te desinflama, pero al rato regresa el dolor porque no se trató realmente el foco de origen. Entonces se sigue lesionando, se sigue lesionando porque a lo mejor falta algún nutriente, porque hay alguna bacteria, algún virus y esto va provocando daños a más largo tiempo, que eso es lo crónico, ese es el tema. Que todos podemos tener algún dolor, pero cuando ya se vuelve crónico, ahí es donde ya tenemos que poner más atención. O sea, ojo porque entonces también los deportistas, sobre todo los de alto rendimiento, pues están sometidos a un desgaste mucho mayor que cualquier otra persona que hace su ejercicio normal o que hasta no hace ejercicio, ¿no? Sí, exactamente. Obviamente depende de las condiciones también en las que nos alimentamos los deportistas porque ellos se alimentan a sus horas, comen lo que necesitan, se vitaminan o toman lo que necesite el organismo, el músculo. Pero ¿qué pasa cuando queremos volvernos deportistas? No tenemos todo el entrenamiento, no tomamos algunos minerales, vitaminas, lo que sea necesario, pues ahí es donde probablemente nos podamos lesionar. Y ese tipo de lesiones, tanto deportivas como no deportivas, el tema es que no se vuelva crónico. Y el tema es no dejarlo también pasar a mayores, que eso es lo importante. Y eso se logra con la atención debida. Doctora, quienes tengan alguna duda adicional para Esfera Médica, sobre estos sistemas rusos avanzados de diagnóstico, sobre la resonancia no lineal, o quieran hacer su cita, ¿cuáles son las formas de contactarlos? Claro que sí, pues bueno, estamos aquí muy cerca, en la zona Río, en Antonio Caso 2055. Para mayor información pueden llamar al 664-634-1640, 634-1640, y bueno, con mucho gusto resuelven todas sus dudas. 634-1640, se lo vamos a compartir también en nuestras redes sociales, 664, que es el área de Tijuana, 634-1640 es el número de Esfera Médica, está además en un punto muy céntrico, de muy fácil acceso, y acuérdese, la salud es esencial. Doctora, como siempre, ha sido un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David, y un saludo a todos nuestros queridos pacientes, que ya te estaban esperando. Gracias, gracias, doctora. Es la doctora Melisa Camarillo, médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico, en resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia, de Esfera Médica, el número 664-634-1640. Hacemos una pausa.